Ahora vamos a hablar, siempre hablamos, la mayoría de las veces que hablamos con médicos veterinarios, hablamos sobre los perritos. Pero ahora vamos a hablar sobre los cuidados de los gatos, porque es el Día Mundial del Gato. Y nos acompaña el doctor José Patiño, médico veterinario desde los estudios en la ciudad de Cuenca. Hola mi querido doctor, muy buenos días todavía. ¿Cómo están? Buenos días. Son tardes, son tardes ya. Mi doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas. Sí, aquí una vez más acompañándoles, deseándoles un feliz 8 de agosto. Como bien me indica, es el Día Internacional de los Gatitos. Ya estamos hoy justamente para conversar un tema tan importante sobre lo que son los cuidados de nuestros pequeños. Efectivamente. Entonces, ¿cuáles deberían ser los principales cuidados que debemos de tener con nuestros gatitos? Ya, comenzando digamos un poco en esta parte, yo les determinaría en cuatro puntos esenciales. Lo uno, que es la parte de la salud. Dos, la parte de la alimentación. Tres, lo que es la higiene del gatito. Y cuatro, lo que es su actividad reproductiva. Comenzando con la parte de la salud, tenemos que tener en cuenta que un gatito con su plan sanitario, que comienza netamente a los dos meses de edad, tiene que realizarse visitas cada tres semanas a su médico veterinario de confianza. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no lo hacemos cada tres semanas? Ya, justamente en este caso nosotros regulamos lo que es el plan de vacunas. Su plan de vacunas maneja lo que es un desarrollo inmunológico que cada tres semanas se debería colocar lo que es su vacuna para poder seguir incorporando y realizando un buen manejo de su plan profiláctico. Ya. ¿Sí? Entonces, esto es por una cuestión. Recuerda que igual, con cada visita para un cuadro vacunal se tiene que realizar una desparasitación concomitante para evitar lo que es un desarrollo de una parasitosis que sea demasiadamente exagerante, sobre todo en gatitos que son cachorritos. ¿Sí? Recordemos que la inmunidad que se desarrolla a través del calostro de la mamá, que se da justamente por el periodo de lactancia, a los dos meses ya comienza a perder su actividad, por lo que debemos empezar a manejarnos lo que es una inmunidad adquirida a través de su plan vacunal. ¿Sí? Ya. Eso entonces por una parte. Dos, basémonos directamente en lo que es la parte de la alimentación. Recordemos que los gatitos son carnívoros por excelencia. Ya. Mientras más carne tenga una dieta de un alimento, mejor va a ser su acto de salud, mejor va a ser su cuadro digestivo y vamos a tener a una mascotita que refleja salud directamente en su pelaje, en su actividad y en lo que es... Doctor, lo voy a interrumpir. Voy a interrumpir un momentito porque siempre nos recomiendan que a nuestros gatitos le demos alimentos balanceados, pero no todos sabemos cuál es el alimento adecuado. Pero en el caso de que la familia no le dé alimento balanceado, ¿qué le puede dar y qué no le puede dar de la comida de nosotros, de los seres humanos? Ya. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y la verdad, también tenemos en Clínica Veterinaria Solidaria, manejamos directamente también lo que son dietas caseras, ya que también son recomendables. Y como les indicaba, mientras más proteína de derivación animal, es decir, mientras más carne, mientras más víscera tenga lo que es el alimento de mi gatito, mucho mejor va a ser su aporte nutricional para el mismo. Pero a los gatitos por lo general les gusta muchísimo los pescados. Sigue siendo carne, sigue siendo proteína de base animal, se le puede tranquilamente trabajar. Lo que no se recomienda, digamos, mucho es en casa nosotros añadimos a veces un poco de leche al gatito porque tenemos esa perspectiva de que el gatito necesita la leche. En realidad se le puede manejar en dosis bastante reguladas y siempre recordando que todo en exceso va a ser malo, incluso para nosotros. Efectivamente. Ahora, hablemos de la parte también del aseo de nuestros gatos, porque a ninguno, pero sin ni siquiera a nuestros perros les gusta bañarse, peor a los gatos. Ese es un miedo que ya es ancestral, ¿verdad? ¿Ese es mito o es realidad? Que a ellos no les gusta bañarse. Ya. Uno, y justamente es nuestro tercer punto de manejo, la higiene del gatito. La higiene del gatito, en realidad, si es que no le veo necesario manejar un baño para mi gato, no es lo más prudente manejar. Pero hay ojo en esa parte de acá. Acá hay muchos gatitos que tienen malos hábitos de aseo, ¿sí? Normalmente el gatito se acicala, se baña solito y no necesita, digamos, realizarle un baño cosmético, que es lo que normalmente uno le hace en casa. Uno le hace, ajá. Sí, ya. Pero de ser absolutamente necesario, sobre todo en gatitos que son de pelaje largo, como les digo, que tienen un mal hábito de aseo, normalmente se puede trabajar con un baño en esta parte de acá. Y hay productos específicos para poder trabajar, sobre todo para el cuidado del pelaje, que es lo más esencial en el gatito. Ya. Hay muchas familias que dicen, el gato está sucio, hace como tres, cuatro meses que no se baña. Ahora, ¿usted cree que es necesario o no definitivamente el bañarlo? Porque los gatitos, por lo general, como te dice, ellos mismos se hacen. Ya. Si es que tengo tal vez una mascotita que no tiene un buen hábito de acicalamiento, entonces sí. Pero el baño se tiene que realizar más o menos de 30 a 40 días, entre periodo, entre baño y baño. Ya. Sí, que es lo más recomendable. Siempre utilizando tal vez un shampoo o un producto, o si es que mi gatito tiene tal vez algún problema dérmico, lo que el médico veterinario en este caso le haya recomendado. Y, por ejemplo, a los gatitos también le han caído, le pueden caer pulgas y garrapatas. Claro, sí. Existen muchos productos en el mercado, sean talcos, sean shampoos, sean lo que son pipetas, collares, sprays para controlar lo que son las pulgas, las garrapatas, los piojos. Normalmente se trabaja dentro del plan profiláctico manejándose este tipo de productos, dependiendo incluso de la actividad que tenga mi gatito. Si es que es un gatito que tiene hábitos por fuera de la casa, va a tener mucha más predisposición a tener este tipo de contaminaciones. Entonces, yo como propietario tengo que tener en cuenta que el hábito en él o control de ectoparásitos que le voy a hacer, pues va a ser mucho más reducido en periodos de tiempo, muchos más cortos, en donde tengo que realizarle una visita al veterinario para poder colocarle cualquiera de estos tipos de producto, recomendado igualmente de la misma manera. Doctor, lo estábamos viendo en las imágenes casualmente, los gatitos necesitan, son súper inquietos y tienen un cuerpo súper elástico, pero el gran terror de las personas cuando adquieren un gato es cómo van a quedar mis muebles, mis cortinas, porque las aruñan y las despedazan. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Cuál es el juguete ideal? ¿Y cómo los acostumbramos a nuestros gatos a que jueguen ahí solamente o con esos juguetes? Ya. El hábitat del gatito tiene que ser, digamos, un lugar en donde él se sienta cómodo, se sienta, digamos, en un lugar tranquilo, seguro, en donde no exista, digamos, mucho ruido. Y mientras más pequeño yo le acostumbre a mi gatito, mucho más fácil va a ser su vida adulta. ¿Ya? Existen igual. Normalmente cuando el gatito no tiene un lugar en donde acicalar sus uñas, limar esta parte de acá, o incluso en donde realizar sus deposiciones, comienza a realizar malos hábitos de higiene. Sí, comienza a destruirme los muebles, comienza a hacerse pipí donde sea, comienza incluso a hacer un gatito travieso, a hacer un gatito que me genera, digamos, un cierto tipo de complicación al momento que yo desee tal vez ya tenerle a él por muy largo tiempo. Ahora, normalmente lo que nosotros recomendamos en esa parte de ahí, hay aruñaderos que venden de manera comercial, se pueden hacer de manera artesanal, ¿sí? Porque el gato necesita eliminar sus, recambiar lo que son sus cutículas en las uñas. ¿Ya? Que es netamente lo que vamos a ver, ese tipo de problema en casa, que es lo más común. Ahora, igual, se recomienda hacerle lo que es el corte de las uñas, si es que tal vez igual no se puede realizar en casa, o no tenemos mucha experiencia con esa parte de acá, pues podemos acudir una vez mensual para poder hacer este mismo servicio. Perfecto, doctor. José Patiño, ¿dónde lo podemos localizar, por favor? Ya, nosotros estamos justamente en la, en Cuenca, acá en la plazoleta del Otorongo, en la, en el primer descanso de las escalinatas, en Clínica Veterinaria Solidaria, para nosotros siempre va a ser un placer poder atender a sus mascotitas, y poder ayudarles o guiarles de una mejor manera, si es que tal vez tienen algún tipo de inconveniente, sea en, en cuestión de hábitat, en cuestión de incluso de interacción, o en la parte médica, que es lo que nosotros nos dedicamos. Así es, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y aquellas personas que amen a los gatos, ¿verdad? Y que, y que les den todos sus cuidados, los felicitamos, porque el Día Mundial del Gato. Mi doctor, muchas gracias. Un gusto, pasen muy bien. Igualmente, para ti también. Una muy buena tarde. Nos vamos.